yo que mi gente estamos aquí en distrito urbán tv saludo para todos jesus cabrera es nuevo jugador del deportivo para ir a el actual campeón de fútbol profesional colombiano se sigue reforzando de cara a la temporada del 2023 con participación en la copa libertadores deportivo para ir a se sigue reforzando pensando en la temporada 2023 que incluirá su participación en la fase de grupo la copa libertadores el actual campeón de fútbol profesional colombiano anunció su nuevo fichaje se trata de jesus cabrera que luego de dejar el júnior de barranquilla en la campaña pasada vestirá los colores rojo y amarillo entre comillas jesus cabrera oficialmente llega a aportar su magia al campeón de colombia bienvenido al grande de matecaña crack cierro comillas aseguró el club en sus redes sociales además destaca su versatilidad en juego asociado y pase gol el futbolista tendrá contrato con el pareira hasta diciembre del 2023 quiero saludar a toda la afición matecaña estoy muy feliz de estar aquí en el vigente campeón y esperemos de que este año cumplamos los objetivos aseguró el mediocampista de 32 años en un vídeo que compartió la institución por medio de su cuenta de twitter jesus cabrera viene de disputar 44 partidos por todas las competencias con el júnior en la temporada del 2022 en total marcó un gol y dio seis asistencia principalmente jugó como volante de primera línea con juan cruz real con julio comenzaña perdió protagonismo en el equipo sin duda mi gente no sé qué opinas sobre esta noticia noticia que tendencia vemos en otro vídeo suscríbete para más contenido suscríbete para más contenido